Esta semana entrarán en vigencia dos sistemas de incentivo para los exportadores no tradicionales del país. El primero será el drag back, que consiste en la devolución de hasta un 5% de los impuestos que los productores cancelan por sus envíos. El segundo sistema hace referencia a las facilidades para que exportadores puedan acceder a créditos mediante la Corporación Financiera Nacional. Alrededor de 2.000 productores se beneficiarán con estos mecanismos. Es un incentivo para los exportadores que se les va a reconocer el 5% de su valor FOB. Tiene que hacer su solicitud de devolución condicionada simplificada. El exportador debe estar al día con los pagos de SNAE, del SRI, del IES, no tener obligaciones pendientes. Tenemos aquí el caso del banano, el caso del atún y el caso de las flores.